El Grupo Solidero Más Romántico de México Los Checos Aventura Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevaría serenata A tu ventana sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada te daría el amor Que tienes que faltar Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Hay en realidad tus sueños, tus fantasías y tus deseos más íntimos Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo 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 Los Checos Aventura Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo